Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a tener a Cristian Galvis, que es físico y magíster de la Universidad Nacional de Colombia. Ahorita hablábamos de vueltas que da la vida, pues empezó realizando investigación en gravitación durante su pregrado. Sin embargo, por cursos que vio en cuántica, cambió su línea. Eso fue lo que lo impulsó a cambiar su campo de investigación hacia la computación cuántica. Entonces, durante su maestría trabajó en tomografía de Kiwitz en computadores cuánticos y actualmente está realizando doctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Alto, Finlandia. Entonces, allí está realizando investigación en métodos probabilísticos para desarrollar algoritmos cuánticos en Machine Learning. Y esto lo hace junto al Centro de Investigación Finlandés, VTT. Entonces, bienvenido Cristian. Estamos interesados por escucharte y te cedo la palabra. Listo Alejandro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están acá. Bueno, la charla de hoy va sobre tomografía óptima de un qubit en computadores cuánticos. Aquí, pues, tienen el título de un paper que publicamos recientemente en una conferencia donde está más al detalle todo lo que les voy a explicar el día de hoy. Entonces, bueno, empecemos con el problema. Entonces, pues, bueno, yo creo que a lo largo de todos, de todo este Fallfest, todos hemos visto un montón de veces este esquema, pues, el cómo describir un qubit, ¿no? Entonces, nosotros estamos interesados en un qubit ese que se encuentra en un estado en principio puro, arbitrario, que podemos describir de esta forma, ¿no? Como una superposición de los estados 0 y 1, y donde, pues, los números C0 y C1 son números constantes que en general, pues, son números complejos. Pero además de esto, estos estados puros tienen una representación sobre la superficie de una esfera de radio 1, que es la que se conoce como la esfera de blog. Entonces, pues, bueno, sobre la superficie de esta esfera hablamos de estados puros. Sin embargo, no está limitado, pues, a la superficie. Si hay estados dentro de la esfera, uno puede empezar a hablar de estados mixtos. Sin embargo, pues, hay que tener en cuenta que estados fuera de la esfera no son estados físicos, que sonrían estados no puros, que no, digamos que no tienen un sentido físico. Pero lo importante es como identificar esos, digamos, tres tipos de estados y que un estado cuántico de un qubit se puede escribir en la esfera de blog y, por lo tanto, le podemos asignar un vector de tres componentes SX, SY y SZ, que es lo que se conoce como el vector de blog. Ahora, pues, bueno, ustedes ya sabrán que estos estados, pues, en general, para saber, no es tan fácil saber en qué estado está el sistema. Es decir, cada vez que se hace una medición, ustedes saben que el estado colapsa, bien sea al estado cero o al estado uno, dependiendo de la medición, de lo que se haya encontrado en la medición, y esto, pues, en principio, pues, rompe la superposición, el estado de superposición en el que se encontraba el qubit. Entonces, pues, ahí surge el problema de la tomografía, que es básicamente tratar de estimar el vector de blog que representa el estado del sistema o el estado del qubit, que es equivalente a encontrar las componentes de ese vector de blog. Entonces, pues, primero introduzco acá el esquema para la tomografía parcial. Entonces, pues, bueno, la tomografía parcial se refiere básicamente a estimar una de las componentes del spin. Esto se puede hacer, bien sea de forma directa, haciendo mediciones directas sobre el sistema. Si uno realiza mediciones directas sobre el sistema, por ejemplo, pues, puede y realiza múltiples mediciones, uno puede estimar, por ejemplo, la componente Z del spin. Si uno mide en la base computacional o si uno realiza un cambio de base, pues, se estiman otras de las componentes del spin. Sin embargo, estamos también interesados en el problema de medición indirecta. No todas las veces se pueden hacer mediciones directamente sobre el sistema, sino que a veces lo que se hace es que el sistema interacciona con otro sistema que se denomina metro, un sistema auxiliar o una ancila, y haciendo mediciones sobre este metro, uno consigue la información para estimar las componentes del spin del sistema. Algo importante también es que en estas mediciones indirectas, si la interacción es la adecuada, la incertidumbre, la varianza de la medición es la misma que si puede ser tan buena como si realizáramos mediciones directamente sobre el sistema. Entonces, por eso es importante también cómo considerar este tipo de mediciones indirectas. En este caso, pues, podemos definir una interacción, por ejemplo, en términos de los operadores de proyección del sistema y del metro, y su operador de evolución temporal, pues, asumimos que este hamiltonero, pues, bueno, en este caso no depende del tiempo, y podemos escribir su operador de evolución de esta forma, donde, pues, este operador de evolución corresponde realmente a una fase controlada con un parámetro teta igual a la constante de acople, se le llama, el tiempo de interacción y la constante de Planck. Pero, pues, lo importante es que realmente lo podemos escribir como, o bueno, la interacción corresponde a la de una fase controlada. Entonces, aquí tenemos un esquema, que es el esquema que propone Ayer Pérez en este paper que se encuentra aquí abajo, When is a quantum measurement? Y lo que se hace es lo siguiente, o sea, tenemos este QBIT S, que se encuentra en principio en un estado arbitrario, que se puede, pues, definir como una compuerta u arbitraria que actúa sobre este sistema, y lo que se hace es que se realiza un cambio de base para la ancila. Al hacer esto, pues, el QBIT está en el estado más, y cuando se realiza la interacción, realizamos nuevamente el cambio de base para realizar la medición, y con esto se puede relacionar las probabilidades de medición, o sea, recordemos que al medir, pues, vamos a medir el QBIT A en el estado 0, en el estado 1. Entonces, esas probabilidades de mediciones se pueden relacionar con la componente Z del spin del sistema, y el parámetro de interacción, que es en este caso este ángulo theta que habíamos definido antes. El esquema más óptimo de medición se encuentra cuando el ángulo de interacción es pi, y corresponde, de hecho, a la interacción que hace que los qubits S y A se encuentren en un estado de máximo entrelazamiento. Entonces, pues, bueno, se ve también el porqué, cómo a través del entrelazamiento se puede transmitir este tipo de información para caracterizar el QBIT. Entonces, una vez entendido el concepto, pues, de estimación de una componente, lo podemos extender a la estimación de todo el vector de bloc. Y para esto lo que se hace es que se adiciona otro qubit auxiliar, otro metro, y haciendo mediciones sobre estos dos metros, podemos reconstruir las tres componentes del estado de spin del sistema. Entonces, pues, con un detallito, y es que la interacción tiene que cumplir como cierto criterio para que permita realizar la tomografía total del sistema para poder estimar completamente el estado del QBIT S, que es en el que estamos interesados. En general, podemos describir este sistema, este modelo de medición de esta forma. Entonces, nuevamente los qubits A y B inician, pues, en un estado de máxima superposición. En la compuerta H, el QBIT S se encuentra en un estado arbitrario que vamos a caracterizar por una serie de parámetros XI. Luego, tenemos una interacción entre ellos que en principio, pues, no conocemos. O sea, esta interacción de acá la podemos expresar en términos de un circuito cuántico, pero pues eso no quiere decir que sea única y que sea tal vez la más conveniente. Luego, se hace el cambio de base para realizar la medición y encontrar y estimar el estado de spin del sistema. Sin embargo, cuando uno realiza la estimación con el modelo de medición anteriormente descrito, el circuito total que incluye este operador de evolución tiene alrededor de 44 compuertas y not, 82 compuertas y un qubit y el circuito tiene una profundidad aproximada de 83. Entonces, pues, bueno, ya sabrán ustedes que los computadores cuánticos actuales, pues, presentan errores. Entonces, estos errores de hardware hacen que las estimaciones, pues, realmente no tengan mucho sentido. Entonces, por ejemplo, aquí realizamos una estimación del estado más del sistema. Entonces, iniciamos el qubit en el estado más. Y, pues, bueno, si tuviéramos un computador cuántico ideal, podríamos estimarlo aproximadamente usando ese modelo. Sin embargo, cuando realizamos simulaciones en un computador cuántico, que en este caso se utilizó el de IBM, la QPU IBM Q Lima, vemos que la estimación está bastante lejos del estado real del qubit. Entonces, pues, bueno, la idea es como optimizar este protocolo de estimación y ver cómo lo podemos mejorar. Entonces, aquí sale, pues, como el problema que tenemos. Entonces, para esto lo que se propone es un modelo de medición que depende de una serie de parámetros que vamos a definir de una manera poco distinta. Y luego lo que se hace es que utilizamos algo que se conoce como la función de transferencia de tomografía cuántica o Quantum Tomography Transfer Function, QTTF, que es un criterio para saber qué tan bueno es un modelo de medición. Entonces, pues, este va a ser como el esquema general de, digamos, la imagen conceptual de lo que queremos hacer. Entonces, tenemos un estado S que, en principio, es arbitrario, recuerden, y tenemos dos metros. Entonces, a través de cierta interacción, podemos optimizar los parámetros de esa interacción, realizamos mediciones sobre los metros y encontramos un estimado del qubit S, que es el que nos interesa. Entonces, iniciamos con el modelo de estimación. Entonces, para esto, pues, bueno, el estado inicial del sistema lo podemos escribir como el estado, el estado inicial del conjunto lo escribimos como el estado inicial del sistema, que es el que nos interesa, y los dos qubits que, pues, como se inicializan en los computadores cuánticos actuales, se suele inicializar en el estado cero de la base computacional. Entonces, los vamos a tomar de esa forma. Y, pues, en general, una interacción entre estos estados, entre estos qubits, la podemos expresar como un operador unitario, que dependerá de algún conjunto de parámetros theta. Lo que hacemos ahora es descomponer este operador de evolución en términos de las compuertas de la base computacional de los sistemas A y B, para escribirlo de esta forma de acá. Pero lo importante realmente es ver que cuando se realiza esa descomposición, la evolución del sistema se puede escribir como un operador que actúa únicamente sobre el sistema, multiplicado por los resultados de las mediciones sobre el qubit A y L, que son las que vamos a realizar después. Estos operadores que actúan sobre el sistema corresponden a estos valores esperados del operador de evolución, y, pues, lo que representan son los que se conocen como los operadores de Krauss, que representan el cambio del sistema con la interacción. Entonces, cuando se realizan mediciones sobre los metros A y B, el sistema cambia siguiendo el operador de Krauss asociado al resultado de la estimación. Esto hace parte de lo que se conoce como la teoría general de mediciones. A partir de los operadores de Krauss se pueden encontrar los elementos P-VM, que corresponde de Positive Operator Valute Measurement, y se definen como el producto del operador de Krauss y su complejo, y su hermítico. Entonces, los cuatro resultados posibles de la medición, las probabilidades de estos resultados, se escriben como el operador P-VM actuando sobre el sistema y trazando como la traza de ese operador P-VM actuando sobre el sistema. Entonces, pues, bueno, lo importante es que tenemos una relación entre las probabilidades de los cuatro resultados de la medición y el sistema que queremos estimar. Ahora, lo que se hace es realizar la estimación como tal del estado de SPIN. Entonces, para esto, bueno, se van a utilizar dos estimadores. El estimador que se conoce como estimación por inversión lineal y el otro que se llama estimación por máxima verosimilitud, o en inglés lo encuentran como Maximum Likelihood Estimator. y para esto recordamos, pues, la descripción del estado en la esfera de bloc. Entonces, pues, bueno, recordamos que el estado del sistema se puede escribir como un vector en la esfera de bloc. Esta componente 0 va a ser simplemente como para relacionar luego otras cantidades. Usualmente es uno por normalización, pero estas tres componentes sí corresponden a las tres componentes que escriben el vector de bloc en la esfera de bloc. Entonces, en general, un estado en la esfera de bloc se puede descomponer de esta forma en términos de las componentes del vector de bloc y las matrices de Pauli del sistema, en este caso, de spin 1.5 y donde acá sigma 0 corresponde a la matriz identidad 2x2 y, pues, bueno, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 corresponden a las matrices de Pauli X, Y y Z de un estado de spin 1.5. Bueno, ahora tenemos esta relación entre el estado del sistema y las componentes del vector de bloc. Esta relación la ponemos en la relación anterior que habíamos encontrado entre las probabilidades de medición de los metros y el sistema para encontrar, para derivar esta ecuación de acá, que representa lo que se conoce como el estimador lineal. Realmente lo importante es ver que se puede llevar la relación a esta forma donde este P corresponde a un vector de las probabilidades de medición. En este caso tenemos cuatro probabilidades ya que, pues, bueno, tenemos dos metros y cada metro, pues, puede tener resultado 0 o 1. Entonces, pues, tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, esos cuatro resultados se pueden relacionar a través de esta matriz que se conoce como la matriz de medición con el vector S que es el que tiene la información de las componentes del vector de bloc que representan el estado inicial del sistema. Entonces, aquí aparece la condición y es que si esta matriz de medición es invertible, entonces podemos realizar la estimación total del estado de spin. Cuando no es invertible, se pueden estimar dos componentes, pero no se pueden estimar las tres componentes del estado en general. Y, pues, esta matriz de medición, como vemos acá, sus componentes dependen de los operadores de los POM definidos anteriormente y estos dependen de los parámetros de la interacción entre el sistema y los metros. En caso de que consideramos, pues, una interacción en la que la matriz de medición sea invertible, podemos invertir la relación y resolver para el vector de bloc de esta forma. Entonces, las estimaciones de las componentes del vector de bloc se pueden escribir como las estimaciones de las probabilidades que son realmente los resultados de la ejecución del circuito. O sea, cada vez que uno ejecuta el circuito, no sé, la ejecutamos mil, dos mil veces, las veces necesarias, y encontramos estimaciones de estas probabilidades, y usando la matriz de medición, ya podemos estimar las componentes del vector de bloc. Hay un problema, y es que cuando se... Este es el que se conoce como la estimación por inversión lineal, pero las estimaciones por inversión lineal a veces dan estimaciones de estados no físicos, es decir, que están por fuera de la esfera de bloc. Entonces, para esto es que se propone el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, en el caso del estimador de máxima verosimilitud, lo que se hace es que se imponen este par de condiciones, en las que, bueno, ese cero es igual a uno, y esta condición que lo que hace es que el sistema, el estado que se está estimando, sea físico, es decir, que siempre sea un estado que esté dentro de la esfera de bloc. Para no entrar tanto como al detalle técnico y mantener la charla un poco más pedagógica, lo importante es que, pues ya, esto se ha estudiado, hay un algoritmo que se llama el algoritmo ROR, y es un algoritmo en el cual, iterativamente, uno puede realizar estimaciones de ese vector de bloc, teniendo en cuenta los resultados de la medición. Entonces, lo que se hace es encontrar el estado que maximiza la probabilidad de que ese estado se acerque al estado que queremos estimar, al estado, pues, real. Eso se puede entender a grandes rasgos cómo trabaja, pues, estos algoritmos de máxima verosimilitud, que no se utilizan únicamente en tomografía, sino que se utilizan para un montón de cosas. De hecho, en, digamos, en métodos probabilísticos de Machine Learning, también aparece este concepto de máxima verosimilitud. Por ejemplo, cuando uno quiere estimar distribuciones que son muy complejas o cosas así. Bueno, ahora, teníamos una interacción que dependía de unos parámetros, pero no sabemos cuál es el conjunto de parámetros que nos da el mejor estimador. Entonces, ahora lo que se hace es caracterizar esos parámetros de forma de que los podamos optimizar y encontrar el mejor conjunto de parámetros que nos van a dar la mejor estimación. Entonces, para esto lo que se va a hacer es que se va a utilizar la matriz de información de Fischer y, pues, bueno, ya sabemos que el circuito se va a ejecutar n veces y de aquí vamos a tener, pues, una distribución, una distribución, pues, normal sobre, pues, las, las probables, los posibles resultados de la, de la, de la medición, ¿no? Que son estas, estas estimaciones de acá. O sea, realmente lo que se hace es que se cuentan las, las, las cuentas de cada uno de los resultados y se divide por el número de, de, de ejecuciones totales del circuito. Pues, es importante tener en cuenta que cuando se maximiza el número de, de, de ejecuciones del circuito, los shots que, 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 que es, que uno pone en el, en el circuito cuántico en Qiskit, pues, esta, esta estimación de la probabilidad se acerca a la probabilidad real que nos daría, pues, como la, la estimación perfecta. Este estimador, entonces, no es sesgado. Y cuando no hay, cuando el estimador no es sesgado, se cumple lo que se conoce como la relación de Cramer-Raw. Y, y esta relación lo que hace es relacionar esta, esta matriz, la inversa de esta matriz J, que realmente es la matriz de Fisher, de información de Fisher, con la covarianza entre el estado que se está estimando y, y el estado, y el estado real. Aquí debería ir sin la estimación, perdón. Eh, pero bueno, o sea, lo que sea, lo que, lo que, lo que, lo importante es que, eh, la, la matriz de Fisher, eh, está, la, la inversa de la matriz de Fisher, está relacionada con la covarianza de la estimación. Es decir, con qué tan precisa está, 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 está haciendo nuestra estimación. Es decir, que la matriz de Fisher nos puede ayudar a caracterizar esos parámetros, eh, que, de interacción entre, entre el sistema y, y los metros. Eh, en general, la matriz de Fisher se puede escribir, eh, o sea, es proporcional al número de muestras que se tienen, pero uno la puede, eh, digamos, normalizar, dividiendo sobre el número de muestras, para tener una cantidad que, que sea independiente de la, del, del número de muestras. En este caso sería como el número de shots del, del circuito. Y definiendo una, una matriz diagonal de los, estos P0, P1, P2 y P3 son los cuatro resultados de, de la medición, o sea, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y, y definiendo esta matriz podemos escribir, eh, la matriz de Fisher en términos de la matriz de medición y esta matriz de, con las probabilidades de, de los resultados al, al, al ejecutar el circuito y realizar mediciones. Eh, ahora, eh, la, la, lo que, lo que hacemos es definir una cantidad de escalar que se conoce como el parámetro del error de Fisher, y se define simplemente como la traza de la inversa de la matriz de Fisher, y pues es un parámetro escalar que depende del, del, los parámetros de interacción y el sistema que, que queremos estimar. Eh, sin embargo, pues bueno, o sea, ya tenemos un parámetro del error que caracteriza la estimación, pero sigue dependiendo del estado inicial, y en principio nosotros no conocemos el estado inicial. Hay casos en donde se conoce, eh, cuando, cuando uno quiere hacer otro tipo de caracterización, y pues se puede como partir desde acá, pero en el, en el problema que se consideró acá, eh, el estado inicial del sistema es arbitrario, por lo tanto tenemos que remover de algún modo la interacción, eh, la dependencia del error con, con, con el estado inicial del sistema. Para eso es que aquí es donde entra la, la, la función de transferencia de tomografía cuántica. Entonces, para este caso, eh, esta función de transferencia resulta ser, eh, simplemente, bueno, la integral sobre todos los posibles estados que, que realmente lo que hace es un promedio, eh, del error sobre todos los posibles estados en los que puede estar el sistema. Es decir, eh, un, un promedio sobre todos los estados en la, en la esfera de bloques. Entonces, para eso se parametriza el, el estado inicial del sistema en términos de estos parámetros chi. Eh, y al, al realizar la integración, tenemos una cantidad que depende únicamente de, del, el, de los parámetros de interacción entre el metro, entre el sistema y los dos metros. Eh, y ahora, pues, lo que se realiza es la, la minimización de este error. Entonces, recordemos que este error está relacionado con la, con la varianza de la estimación. Entonces, lo que queremos es minimizarlo tanto como sea posible para que aumente la precisión de, de nuestras estimaciones. Así que, se minimiza esta, esta, esta función y se encuentran los parámetros óptimos que nos van a, a dar el mejor estimador para, para el mejor modelo de estimación para el, 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 el sistema que queremos, pues, estimar. Entonces, bueno, ya pasamos, pues, toda, toda la parte, eh, teórica. Vamos como a, a la simulación y a los resultados. Entonces, pues, bueno, todo esto se puede resumir en este circuito. Entonces, tenemos un sistema, eh, que está en un estado arbitrario y lo que hacemos es que él interactúe con dos, con dos, con dos metros. Eh, acá se propone esta interacción, digamos, por, por, intuitivamente, por, por, por el, por el, por resultados anteriores, por cómo la, la estimación parcial se realiza. Entonces, pues, se propone este circuito en donde cada una de estas compuertas U corresponde a una rotación general sobre, sobre la esfera de bloc. Y, eh, tenemos únicamente dos compuertas en otro. Entonces, pues, bueno, lo que se hace es que este, este conjunto de compuertas define la interacción. Y, eh, y luego realizando, pues, las mediciones vemos, eh, si, si se puede realizar la, la, la tomografía total o no. Entonces, pues, primero hay que ver si esta interacción nos permite realizar tomografía. Para eso se encuentra la matriz de medición y se revisa para qué valores de estos ángulos, eh, hay, hay independencia, eh, la matriz de medición es invertible, por, tal. Entonces, cada una de estas rotaciones tiene tres ángulos. Recuerden que son rotaciones generales. Y, pues, toca encontrar el conjunto de, de, de ángulos más óptimo para realizar la estimación. En este caso tenemos doce parámetros cada, eh, para, para, para optimizar. Entonces, pues, bueno, hay, hay, hay otro, otro proceso largo. Y, y haciendo transformaciones, eh, uno puede llegar a este conjunto de parámetros, que es bastante conveniente, pero que, pues, no se encuentra tan directamente. Eh, y, en, y resulta que muchas de esas compuertas son identidad. Lo que es un poco, un poco raro, eh, pero, eh, realmente el, el proceso para llegar a esto fue realizar una, una, una simulación numérica encontrando todos los parámetros. Se encontró un sistema en el que, pues, bueno, todos los ángulos eran diferentes de cero, pero realizando algunas rotaciones, eh, se encuentra este conjunto de ángulos equivalente para, para, para realizar la tomografía. Y algo aún más importante que encontramos es que el error promedio, eh, sobre, sobre la, sobre todos los posibles estados es constante. Es decir, eh, aquí, aquí se ve una gráfica donde estos, estos dos ángulos son los parámetros chi de los que, de los que había mencionado anteriormente. Entonces, eh, estos, esta gráfica representa, cada punto representa un posible estado en el que puede estar el, el, el sistema. Eh, entonces, pues, en general, eh, la, el error de la medición depende del estado inicial. Sin embargo, se encuentra que el, cuando uno elige el, el conjunto de parámetros adecuados, que es el óptimo, eh, la, el error de la estimación es, es, es constante. Es decir, que no importa el estado inicial del sistema, sino que, eh, no importa en, en, hacia dónde esté orientado el vector de bloc, eh, la estimación es, eh, tiene el mismo error, sin, sin importar esto, y es de hecho el mínimo posible. Y esto se debe a que los, eh, elementos POVM son simétricos, que, que es lo que, lo que, lo que se conoce como, bueno, esto es, pues, como, eh, operadores de medición simétricos y que son informa, informacionalmente completos. Es decir, que con estos operadores se puede medir, eh, estimar todas las componentes del vector de bloc del, del sistema. Eh, entonces, bueno, estas son simulaciones hasta ahora, pues, eh, solamente se ha caracterizado al estimador y, y se encontró el conjunto de parámetros óptimo para la medición, pero no se han realizado simulaciones en, en, en computadores reales para ver, pues, cómo es el rendimiento, pero, pues, ya se intuye que, que va a ser mucho mejor, dado que redujimos un montón, el, 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 la profundidad del circuito necesario para, para realizar la, la estimación. Entonces, para, para testear en, en, en computadores cuánticos lo que se hace es que, lo que se hizo fue que se, se inició el estado inicial del sistema en, en los seis autoestados de la, de las, de los operadores de Pauli, eh, que son estos, estos seis autoestados de acá, que son cero, uno, el más, el menos, y el que a veces es que, pues, como más i o menos i. Eh, y, eh, se realizaron, se ejecutó el circuito cinco veces y cada una de las ejecuciones tuvo mil veinticuatro disparos o, o shots. Entonces, eh, bueno, primero se realizó la, una, una simulación en, en, en lo que se conoce, pues, como el simulador clásico o el, o el, o el, o el CASAM de, de, de Kiskit, eh, también en, en un computador cuántico de IBM, en el IBM Q Lima, y en, en la computadora cuántica de acá de, de, de Finlandia, del centro de investigación finlandés que, que le llamamos Helmi. Entonces, eh, primero, eh, consideramos el, 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 el estimador lineal y, 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 y el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, acá se ven los dos estimadores, el, 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 el estimador de, de inversión lineal, pues, vemos que a veces da estados que, que son impuros, entonces se, se grafica la pureza en respecto a los estados. Hay estados que son impuros, es decir, que están por fuera de la esfera de blog, pero vemos que con el, con el estimador de máxima verosimilitud, pues, los estados siempre están, eh, son puros, es decir, siempre son estados físicos. Entonces, pues, bueno, de aquí en adelante consideramos únicamente el, el estimador de, de máxima verosimilitud. Eh, y ahora, pues, lo que se grafica es la, la fidelidad, que, que es, es como el, el principal cuantificador de, de, en cuanto a estimación. Entonces, eh, pues, se mira que la fidelidad entre el estado real, eh, que, pues, los conocemos porque, eh, los definimos nosotros. Y luego, pues, eh, se realiza la estimación y, 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 y se calcula la fidelidad. Sin embargo, pues, bueno, vemos que, por ejemplo, para IBM, se, para la CUPE de IBM, hay, hay probabilidades bastante altas, por encima del 90%, pero en el, en el caso de Helmi, eh, que, bueno, en, cuando se corrió esto, había como, como un sistema de calibración un poco, eh, que está como en proceso de calibración, pues, las, las mediciones son bastante ruidosas igual. O sea, vemos todavía fidelidades bastante bajas por sobre el 68%. Entonces, pues, bueno, eh, luego se, se, se realiza como otro, otro análisis extra para mejorar estas, estas fidelidades. Aquí entra esta parte del, del análisis teórico. Tal vez no, no voy a ahondar mucho en eso, pero lo importante aquí realmente es que, eh, eh, pues, da, da, esa, esa gráfica en la que se muestra que el error no varía tanto para, 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 no varía para, para, para estados, diferentes estados iniciales, eh, pues, tenemos, pues, esta sospecha de que los operadores de medición son simétricos, que son estos que se conocen como SIGPOVMs. Eh, y imponiendo las condiciones de, de simetría, eh, encontramos ese conjunto de parámetros óptimo, o digamos, eh, conveniente en el cual muchas compuertas serán cero. Entonces, para esto, eh, lo que se hace es que asumimos por un momento también que, que se pueden realizar mediciones sobre el sistema S, eh, que también se puede realizar en, en, en los computadores cuánticos actuales se puede realizar, pero pues, eh, digamos, nosotros empezamos de un contexto en el cual, eh, no, no necesariamente son necesarias, son permitidas este tipo de mediciones, pero, si son permitidas, vemos que se puede simplificar aún más el circuito, y, y este circuito es equivalente al, eh, se puede, se puede, como, haciendo alguna transformación, es equivalente al, al circuito que se había mostrado anteriormente. Lo importante es que, a partir de este circuito, e imponiendo la condición de simetría, eh, encontramos el conjunto óptimo de parámetros. Entonces, pues, bueno, aquí, eh, bueno, para no entrar como tanto en el detalle teórico, lo importante es que, imponiendo esas condiciones, encontramos que, 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 una de esas compuertas de este circuito es cero, que es esta, eh, los ángulos son cero, es decir, que esta compuerta es la identidad, y la otra compuerta simplemente se debe realizar esta rotación para, eh, que podamos realizar, eh, la tomografía total con, con, operadores de medición que son simétricos. Eh, y bueno, así es como se consiguen esos, esos parámetros, eh, digamos, bonitos, por decirlo así, o, en el cual muchos de los, eh, ángulos de rotación son cero, que son con puertas, pues, que podemos, eh, que simplifican un montón el, el circuito. Eh, y ahora lo que se hace es que se, se toma el, el estado dominante del, de la estimación. Entonces, pues, bueno, cuando uno realiza la estimación, uno, 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 uno estima el, 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 la matriz densidad que, que corresponde al estado inicial del sistema, eh, pero, eh, pues, es, es, es una matriz, es, es una matriz dos por dos, recordemos que se puede descomponer en términos de, de, de operadores de Paule, que son, eh, matrices dos por dos en este caso, y, pues, esta matriz tiene dos, dos autovalores, y lo que se hace es que se toma el, el, el autovalor mayor, que es el que tiene la mayor contribución, y corresponde a este estado, a este estado puro, que realmente corresponde a un estado puro en, en la, en la superficie de la esfera de bloques, es decir, que imponiendo esta condición, podemos imponer esta condición cuando sabemos que el estado que estamos estimando es puro, eh, en el caso de, de, de las estimaciones que se están realizando acá, se están estimando estados puros, así que podemos hacer esta, eh, podemos tomar el valor dominante de la matriz de, estimada, y cuando se realiza eso, en la fidelidad de las, de las estimaciones aumenta bastante, entonces, por ejemplo, en, en Helmic, que tenemos como las, las, las simulaciones un poco más ruidosas, pues, la, 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 la fidelidad más baja es de alrededor del 87%, pero, por ejemplo, las, las demás están por encima del 94%, y para IBM, eh, tenemos fidelidades por encima del 98, 99%, que son, pues, fidelidades muy, muy buenas. Entonces, pues, ya como para volver a la primera imagen, digamos, a, la, 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 la moraleja de, de esta charla es que, eh, pues, bueno, tal vez el, 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 los, los modelos teóricos, cuando uno los quiere llevar directamente a un circuito cuántico, un computador cuántico, pues, se, muy probablemente se va a ver afectado por, 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 por las fuentes de ruido en, en estos, en estos procesadores, pero, eh, pues, pensando en términos de compuertas en lugar, digamos, de, de modelos teóricos, podemos encontrar, eh, un modelo de estimación en el que, por ejemplo, acá tenemos, eh, la estimación del estado, del estado X, eh, acá tenemos una estimación en IBM bastante cercana al estado inicial, y por ejemplo, esta es la estimación en Helmic, que es un vector que está apuntando un poco más, más arriba, pero está igualmente en la dirección adecuada a la que, a la, a la, a la que, a la que estamos buscando. Y, y bueno, esta es como la, la, la conclusión de la charla, pues, lo, lo importante es que, es como conocer este, esta, eh, función de transferencia de tomografía cuántica, que, que es un, un cuantificador para, para los modelos de medición y que permite caracterizar, eh, modelos de, 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 de medición de, en este caso, qubits, pero, pues, eh, funciona para otro tipo de sistemas cuánticos, eh, que, pues, este modelo, pues, se puede ejecutar en, 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 en computadores actuales, en computadores cuánticos actuales, y, pues, que si se tiene también cierto conocimiento del, del estado inicial que se está estimando, pues, se pueden encontrar, eh, estimaciones con fidelidades mucho más altas, y, y, pues, bueno, cuando se permiten mediciones, podemos, eh, sintetizar el, un modelo de medición que simplemente necesita una compuerta, sino de, y, y, y un par de compuertas de, de un qubits para realizar la, la estimación. Entonces, pues, bueno, este, esto fue todo. Aquí hay algunas referencias, en, respecto al, al trabajo. Y, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Vale, muchísimas gracias, Cristian. Eh, bastante interesante haberte, haberte escuchado, conocer un poco más de tu trabajo y lo que estás haciendo allá en, en Finlandia, también un poco conocer, pues, en particular, es la primera vez que escucho a alguien que trabaja en Finlandia, eh, aquí hablar. Entonces, es bastante interesante. Bueno, las preguntas que tengan, recuerden levantar la mano, se les dará la palabra y, pues, podrán hacer su respectiva pregunta. Bueno, en el chat, eh, de Jorge Sedeño, que dicen, eh, ¿dónde podríamos encontrar el código y la simulación de la MLE del ejemplo mostrado? Me mutié, perdón. Eh, bueno, el, el código, yo, yo tengo un código, digamos, un, un draft del código en mi, en, en mi GitHub. Eh, sin embargo, pues, yo, de hecho, los, los invitaría como a, a, a tratar de reproducirlo. O sea, digamos que el objetivo del, del, del problema también fue como llevar todo esto a un circuito bastante sencillo. Entonces, pues, eh, con el, también, y, y también lo veo tan posible, bastante posible para que alguien lo reproduzca. Pero, pues, si, si alguien quiere como, como los códigos, eh, pues, yo, los, los podría, los podría compartir. Cualquier cosa pueden, tal vez, contactarme. Eh, por ahí voy a dejar mi correo. Eh, pero también pueden revisarlo en mi GitHub, que es, este que está acá. Perfecto. Voy a buscar tu usuario, y lo pego allí en un momentico. Aquí nos quedan echando un vistazo. ¿Cómo se llama el, el, el repositorio? Eh, déjame, déjame ver, porque esto lleva un, un ratico y no recuerdo exactamente el nombre que tiene. Vale, vale. Bueno, de todos modos voy a pegar este acá. Pues, bueno, ya dirás, ¿cuál es el? Ah, bueno, bueno, hay, 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 hay una carpeta que dice como qubit state estimation, un repositorio que dice qubit state estimation, ese es como la, 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 la versión más, sí, 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 eso es, eso es de lo que, de lo que, de lo que se envió ahorita. Entonces, sí, 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 puede, pueden consultar ese si, si lo desean. Perfecto. Bueno, esperemos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta pequeña, eh, respecto al número de shots, eh, ¿cómo se decide o en qué, en qué, en qué rango da como, daría buenos valores o cómo escala, digamos, eh, la estimación, ¿verdad? Sí, de hecho, de hecho, de hecho, o sea, pues, aquí se eligió arbitrariamente, eh, sin embargo, pues, eh, por ejemplo, eh, hay, hay métodos, digamos, ya, que, que van a optimizar también el número de shots necesarios, pues, que escala, o sea, aquí se realizó estimación de, de un qubit, pero este, este modelo se puede extender a, a, a más, a más qubits. Entonces, pues, el número de shots, digamos, óptimo, depende de la precisión con la que uno quiera realizar la estimación y, pues, de la cantidad de qubits que uno tenga. Y, eh, hay, hay, para esto se, se usa algo que, que se conocen como sombras clásicas o classical shadows, y a partir de, de ese tipo de modelos de tomografía, eh, se, se puede optimizar también el número de shots para, para la medición. Ok, porque había visto algo parecido al Hadamard Test, y, pues, en ese caso escala solamente con la, la precisión, ¿no? Pero, bueno, creo que es otra, sería otra historia. Sí, porque en el, en el Hadamard Test lo que, lo que haces es que, eh, digamos, es para hacer el producto punto entre, entre dos estados, pero, eh, digamos, bueno, también se podría realizar, encontrar la fidelidad, sí, pero en este caso la, la fidelidad se encuentra, eh, con el estado estimado, y, no se realiza un, por ejemplo, un Hadamard Test, sino que se realiza, digamos, eh, clásicamente con la estimación que uno se encuentra, eh, hacemos el producto punto y listo. Vale, por aquí hay otra pregunta, eh, de hecho hay dos, ya, porque, de hecho, si quieres levantas la mano y, y, y hablas con, listo, directamente, Jorge, si te parece bien, si no, pues leo las preguntas. Sí, sí, está, ah, o la debería leer en, en voz alta, o. Bueno, eh, la leeré. Ah, la reconstrucción de la matriz densidad después de aplicar el MLE, ¿qué tan complejo se vuelve computacionalmente hablando? Porque tengo entendido que dependiendo de la cantidad de qubits, la matriz posee 4 a la n parámetros. Claro, ahí, ahí ya, si, si uno entra a estimación de, 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 de múltiples estados, eh, ya, ya, ya aumentaría la, 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 o sea, digamos, computacionalmente hablando, eh, esa, 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 esa operación matricial, pues, ya, eh, ya se vuelve más compleja. Eh, digamos que, en, en ese caso, pues, ya podría uno pensar, por ejemplo, en realizar un, un test de Hadamard para, para encontrar la fidelidad, pero, pues, bueno, o sea, ahí tendría que tener en cuenta otros, otros tipos de, 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 de ruidos y de, y de errores en la, en la estimación. Y, y, y respecto a la, a la siguiente pregunta, eh, pregunta Jorge, ¿cuál sería el límite óptimo para aplicar un MLE dependiendo de la cantidad de qubits? Eh, bueno, pues, yo todavía no, 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 no he, no he hecho, como, no he aplicado esto en, en, en sistemas de, de varios qubits, sin embargo, un poco paralelamente, eh, hay, hay, hay otra, otra, otra investigación que, que ya ha, ha implementado un, un método similar. Entonces, pues, ellos lo realizan como hasta 14 qubits, más o menos, que, que es más o menos las, las QPUs que uno puede acceder, digamos, fácil. Eh, pero, esa es como la información que puedo dar, digamos, yo no, no he llegado a, a, a implementarlo con sistemas de, de varios qubits, pero si uno lo intenta escalar, pues, sí, aparecen ese tipo de problemas. Alguien, alguien levantó por ahí la mano. Eh, Nayeli, sí. Voy en un momento. Estaba motivado, lo siento. Sí. Sí, ya, ya estoy, muchas gracias. Bueno, primero, agradecerte, Cristian, por tu tan genial presentación. Y, bueno, yo conozco un poco de, de lo que es la tomografía y me quedó la inquietud de saber que hablas que con tres compuertas se realizó, eh, la tomografía, eh, digamos, más óptima. Pero, ¿qué pasaría si, o no sé si lo llegaste a hacer, creo que contesto un poco con la, con la pregunta que te hicieron antes, si cambias el número de compuertas? ¿Qué le pasaría a esa tomografía? ¿Qué tendría que pasar para que el estado del, del, del qubit fuera el óptimo? Eh, bueno, o sea, digamos que lo que se busca es reducir el, el, el número de compuertas. O sea, uno, uno puede proponer tal vez interacciones diferentes, eh, y, bueno, también depende un montón de, de las compuertas base de tu QPU, por ejemplo, eh, en IBM, pues, digamos, en este sistema nosotros propusimos una compuerta CENOT, porque la compuerta de dos qubits, eh, base que usa IBM es una CENOT. Pero, por ejemplo, hay otros computadores cuánticos, que, de hecho, Helmi, eh, la compuerta base de dos qubits es una, es una, es una, una fase controlada, o sea, una CZ. Entonces, pues, la, la relación entre la CZ y la CENOT es, es un par de compuertas Hadamard. Sin embargo, eso ya te aumenta el, 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 las pulsos, pues, que, que actúan sobre tu circuito. Entonces, pues, eh, lo que yo diría es que dependiendo de las compuertas base de tu, de tu, de tu QPU, eh, uno puede proponer una, una interacción similar a la que, a la que, a la que hay acá. Y, asimismo, pues, usando el mismo, digamos, sistema de optimización se puede, se puede reducir. Eh, digamos, si pones alguna rotación arbitraria o algo así, pues, usando el, 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 este, eh, esta referencia del error, la, la QTTF se puede optimizar para, para, para reducir, pues, tu circuito y encontrar la, la óptima estimación. Bueno, muchas gracias. Vale, pues, ya, eh, estamos alcanzando el tiempo. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Cristian, por haber dado, habernos dado, eh, la charla de hoy. Y gracias a todos por haber, eh, asistido. Recuerden, recuerden llenar el formulario con el código. Y, esto sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias.